Amigos de YouTube, ¿cómo están? Voy a entrar a Slendytubes 3 también Nada más que Está iniciando el juego Digo, es mi Mi ordenador Está iniciando el ordenador Ay, ¿cuánto tarda mucho? Ok, ya está Ay, esperemos Que cargue Cargo Esto es lo que me pasa Es poder cargar el malito juego Se trata mucho Bueno A entrar el juego Bueno, amigos